Bueno, como, a ver, ha sido un desafío en un principio porque volver a trabajar con Porto Cabo significaba que había una muestra de confianza para mí y por las circunstancias en que se dio, sé que han hecho una apuesta muy grande y, bueno, poder responder a esa confianza y a esas ganas de volver a juntarnos. Luego, la historia en sí es muy atractiva para un actor, el disparador de esta historia es fantástico. Tiene todos los elementos como para entender por qué este señor reacciona de esa manera. Su honestidad y su honorabilidad puesta en juego por el temor que él tiene de lo que puede ocurrirle a su hijo, bueno, lo cubre de una manera que podemos entender y hasta justificar cualquier cosa. Honor es un thriller que transcurre en Sevilla, que es una ciudad chica, lo cual hace que los personajes que viven allí se conozcan más que si vivieran en una ciudad muy grande. Hay unas expectativas que hay que cumplir, que esos personajes tienen que cumplir en función de lo que saben que representan para el otro. Ese respeto que generan, esa honestidad que se les reconoce, se supone que tiene que ser luego llevada a cabo en cada acto de su vida. Pero hay algo inesperado que ocurre y que pone todo eso en tela de juicio. Y hace sobre todo que los límites, esos que nos ponemos, ya empiecen a ser difusos. Pues es así, todo intenso, todo el tiempo fue. Sí, pero bueno, pero era lo que en mí significaba un atractivo. Poder estar ahí al límite todo el tiempo, teniendo que contener, porque es un personaje además al que vemos que todo le pasa por acá. Es como que está todo el tiempo como haciéndole ruido los pensamientos, como si se tuviera que oír todo lo que está tramando. Y que las... porque explota pocas veces, pocas veces lo vemos mostrar la situación en la que está. Entonces, bueno, un ejercicio de contención también. Que a mí como actor me resulta atractivo porque te deja ir a cualquier lado, de alguna manera. Te permite atravesar varios tonos, varios colores. No, lo difícil es eso que lo lleva a correrse de todo lo que ha hecho hasta el momento. Es el riesgo que corre. Es decir, en un primer momento va a hacer lo que cree que corresponde. Va a llevar a su hijo a que declare y explique y a ver cuáles son las consecuencias de eso. Eso no le costaba. Sí, el dolor de que su hijo hubiera... Pero bueno, a todo ese dolor se sobrepone. Y hace lo que cree que hay que hacer. Hasta que descubre quiénes son los que forman parte de eso que ocurrió. ¿Cuál es la otra parte? Y siente que ni aunque su hijo esté en la cárcel va a estar a salvo. Entonces, lo más difícil es para él pensar en qué le puede pasar a su hijo si supieran que su hijo es el responsable de eso que ocurrió. Eso es lo más difícil. Creo que todo el momento en el que el chico le cuenta lo que pasó y el momento en el que... Eso en cuanto a la relación de lo que está ocurriendo. Pero lo que habla de lo que le está pasando al personaje y que nunca podemos llegar a enterarnos porque tiene otras cosas de las que ocuparse es el momento en el que él va al sitio en el que murió su esposa. Y eso es algo que el espectador ve y nadie más ve. Y nunca más nadie más ve. Sí, pero él no puede ocuparse de eso, de su dolor. No puede. No puede. No puede. Ni siquiera su hijo sabe qué es lo que le pasa a él con la muerte de su mujer.